No me acusen, porque traigo el ritmo pegado en mis venas No me acusen, y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe el ritmo cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Soy una llamara, yo soy candela, soy una llamara Soy una llamara, yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más ¡Gracias!